Hola Vogue, es Cardi B y esto es lo que está adentro de mi bolso. Esta es mi cartera, es una Hermes size 35 y yo necesito una cartera con mucho espacio porque yo tengo dos niños y yo soy muy frágil también, yo tengo que tener demasiadas cosas. Ok, si yo tengo baby powder en mi cartera, no es para ponerme en mi cuerpo. Algunas veces, tú sabes, yo siempre estoy cogiendo avión o yo siempre estoy en lugares públicos. Tú sabes, si tú vas para el baño, los niños van para el baño y hacen una khaki, yo cojo el baby powder y hago así. Y huele a baby powder y se va el olor y va a ser un reguero, pero I'd rather be a mess than smell like s*** and clack your tea. Your tea is clacked. No, baby powder. I'm telling you, you're going to remember me for this. Yo tengo baby wipes, mucho baby wipes siempre. Cada vez que los niños que vamos a salir, tienen un antojo que quieren usar el baño. Yo quiero el baño. Una madre siempre tiene que tener eso para limpiar el toile. Yo siempre tengo que tener vía por u porque yo soy muy alérgica a los olores. Cuando alguien tiene mucho color y perfume encima, yo desodorante. ¿Tú piensas alguna vez que tú vas a salir por 5 o 6 horas y tú estás fuera por 18 horas? Hay que tener el desodorante fuerte y potente. Yo siempre tengo un dolor de cabeza. Como yo dije que siempre tengo migraña, yo siempre tengo... Si puedo meter algo en mi bolso, mi marido, claro que yes, y lo tranco. Mi medicación de asma. Me tuyo. A mí casi nunca no me falta nada en mi bolso. Yo tengo de todo. Tengo este cepillo de diente porque la hija mía, ella está obsesionada con su baby hairs. Si el baby hair de ella se le dañan un ching. Si ella se marea, I can't... And I'm not good at doing baby hairs, but it's like I just, you know, I try to keep them cute. Always got to have these because, ooh, that girl. Let me tell you something. She's very particular. Algunas veces mi hija y mi hijo le dan picazones. Yo no sé, le dan picazones. Yo siempre tengo que tener cosas de la alergia. Los hijos son tan fragiles, mi hijo. Vaselina. I barely wear makeup like that when I'm like chilling and whatever. So me and my kids, our face gotta be Vaseline the hell down. It just gives you like that natural, pretty glow. My daughter, my son, always gotta have that face Vaseline the . Down. Siempre hay que tener estos dos. Algunas veces, esto se me pierde, pero siempre voy a tener este. So hay que tener los ducts. Lip gloss, claro que yes. Y siempre tengo que tener una botella de agua. Yo casi nunca no estoy en la casa, en verdad. Y si yo tengo que usar el baño, tengo que lavarme mi nalga. Cuando yo uso el baño y no me lavo ahí abajo, no me gusta. I don't know, I start feeling itchy. So, you know what I'm saying? I gotta keep it clean. Y tengo holes. Tu sabes que yo estoy un veteo rapeando. Si alguna vez la garganta se me seca. Toothpaste, para bajo a box. Yeah, nunca no hay bajo a box. Porque la boca siempre está lavada. Y eso es todo lo que hay en mi cartera. Nunca no hay dinero en mi cartera, porque por si acaso me quieren robar. Nunca no hay money. Pero, ¿no crees que la cartera cuesta un poco cara? Yeah, whatever. Bueno, gracias Vogue por ver lo que está adentro de mi bolsa. Y nos vemos luego. ¡Vale! ¡Vale. ¡Vale! Gracias por ver el video.